Yo estoy medio, medio, porque sabes que voy a hablar un par. Cupa, acérdate. ¿Tú la quieres o no? ¿Ah? ¿La quieres o no? No hace falta mencionar nombres. No, nombres no mencionas. No, después digo, no hace falta. ¿O andá? Estoy hablando yo. No hace falta decir nombres. No hace falta decir nombres si no quiero, porque vos vas a decir... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué, qué, qué, qué? La cabeza, la cuerpo. Saludos, saludos, saludos. Claro, saludos para los aspechadores. Saludos para Comercial Payo. Venga y será atendido por Checa. ¡Hala, Dios! ¡Ay, ese güey, 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 ese es el negocio. No, 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 el hombre habla de sus cosas privadas. Dime, ¿tú crees que le interese? ¡Ah, mí no! ¡Me caja, no más! Con rodillas, con rodillas, con carca. Por medio, medio, medio cajita, ¿no? ¿Y quién me llamas? Me llamas, sí, me llamas. ¡Dime, jueves! Vamos con el juego para que juegues. Ya, vamos con el juego. ¡Lunes! ¿Se te cacha el lunes? No, qué porro. Yo no conozco a lunes. ¡Ah, ya! ¡Lunes! Se te cacha el lunes. ¡Dos! Ya, mía, 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 mía. ¡Estás callada! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo es el lunes! ¡Dos! ¡Ya, pe! ¡Uno! Ahora, es por número. ¡Es uno, pe! ¡Es por número! ¡Por número, por número! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cachas comiendo arroz! ¡Tres! ¡Cachas comiendo arroz! ¡Cuatro! ¡Cachas mi cuarto! No, acá no, acá duele. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cachas con vos tres! ¡Siete! ¡Cachas él! ¡Ocho! ¡Cachas el chavo del ocho! ¡Nueve! ¡Cachas don Vicente! ¡No, estás cagado! ¡El perro que te remueve! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Concala tres! ¡Hala, mierda! ¡Once! ¡Cachas don Ponce! ¡Doce! ¡La roja el culo! ¡Y los dos de que te conoces! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cachas! ¡Vienes a estar pronto, hermano! ¡Yo estoy con días! ¡Aa, jueves! ¡Lunes! ¡Cachas lunes! ¡Mártes! ¡Dio, jueves! ¡Ah, ya! ¡Bueno, ya! ¡JUEVES! ¡Tome mi huevo para café! ¡Dio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Este, que chiquillo! ¡Este, correa de... ¡Correa de... ¡Centra, hermano! ¡Jaja! ¡No! ¡Batman! ¡Oye! ¡Y en esa cama! ¡Se hablará! ¡Y en esa cama se hablá! ¡Y en esa cama se hablá! ¡Y en esa cama se hablá! ¡Estamos celebrando la despedida! ¡No! ¡No estamos celebrando nada! ¡Estamos tomando por hueva! ¡Por joder! ¡No! ¡Esta! ¡Jueve! ¡Que jueves! ¡Hombre! ¡Como todo ye! ¡Como todo ye! ¡Anda, huevón! Bueno, era para hacer la guitarra, para tocar una... ¡Hombre! 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 Está en mi sala, hombre ¡Claro! No parece que no me hicimos el dinero más ¡Ya! ¡Venimos con la segunda parte! ¡Oye! ¡Chao!